Bueno niños, allá vamos Horrible quali en el super soft de las Kipi Allá vamos Después de la carrera donde Barber Donde hicimos una quali genial y una carrera brutal Hoy Empezamos muy mal ¡Vamos! Pero en serio, me está pasando culolo ya antes de empezar Encima que ya salgo mal Pierdo un puesto Voy a levantar Voy a hacer el bobo Estoy muy out Lo dicho Lo de Time Gesser me ha dejado es colocadísimo Lo que hemos tardado en hacerlo Pero bueno, a disfrutarlo Vamos a perder aquí Raid ¡Cuidado culolo! Bueno, pues yo creo que ya estaría, ¿no? Pues yo creo que ya estaría Pues yo creo que ya estaría Vaya desastre de Carrera que se nos ha quedado Vaya desastre De carrera que se nos ha quedado, señores El coche también nos está bien Pero ya con esto No hay nada que hacer, quiero decir Bueno, igual podemos pillar a alguien Igual hay alguno Hasta roto, ¿eh? Igual alguno ha pasado más rápido Pero claro Pues una pena Otras carreras de fuerza han molado Pero Me temo que tú Venga, vamos A ver si podemos pillar aquí al Al Jaguar de Adrián Bueno, estamos P11 O sea, hemos ganado un montón de puestos No miento, estamos P10 Vamos a pasar por meta Es que sí Venga, hay que pillar al Jaguar al menos Luego está también Otro Adrián A dos Adrianes Todos en rebufo Una pena Esto no lo que hemos dado de la Skippy Pero bueno Uy Mira, pillamos ya aquí a Mark Webber Con ese fallo A ver, los primeros pueden pelear mucho Pero claro Tiene que ser una burrada Lo que tienen que perder Para Hombre, en Barber Perdieron un montón de tiempo Es cierto Pero no sé yo El problema es que Media vuelta que no peleen Se van un montón Más Pizzonia Grande, eh Grande Pizzonia TD+, Pablo Me parece la mejor base que he probado Hasta esta hora Sin duda En general Uy, mira También se sale un poco Adrián Es más rápido que nosotros No tenemos rebufo Es lo importante Es que creo que gano a E-Rating Si adelanto a Adrián Delante lo que nos interesa Es que haya un montón de peleas Y me viene a cuento Pero claro Vamos a 6.9 del primero Vale Pues mira P10 Perdemos solo 3 de E-Rating Así que si ganamos un puesto más Xavi, yo no Yo no, por Dios Por el Skippies 6.1 Espérate A ver si es verdad eso Porque si es verdad Están peleando delante Si es verdad Hemos recuperado 8 décimas En medio circuito A ver si podemos Rebufear Adelantar Para ir a por A ver si Colaboramos con Adrián Para ir a por Adrián Atentos a la distancia del líder Eso A ver Además que en San Miguel Puente Es muy fácil pelear 6.3 No Parece que En esta zona lo han perdido Vale Importante Importantísimo esto ahora Perfecto Vale Perfecto A ver si con Adrián colaboramos Me deja el hueco Para hacerlo fácil Ganar tiempo incluso En el relevo Muy buena pinta ¿Eh? Me negocio Está más rebufo Eso sí Vale Pégate a mí Y cualquier cambio de líder Que hay adelante Es bueno Estamos a Vuelta rápida de carrera He hecho vuelta rápida de carrera A 5.9 Están peleando Los primeros están peleando Yo no digo más Yo no digo más Pero los primeros están peleando 5.5 A ver si no se cansan Uy Casi lo pierde Uff Sí, sí Están ahí peleando Que No sé a cuánto estamos Pero seguro estamos a menos de 5 segundos ¿Ya? Algo me dice que vamos a estar a menos de 5 segundos en meta Si pelean ahí A 5.3 Igual no tanto Pero bueno Oye Tenéis prediction A ver si Adrián quiere hacer relevo o no Ahora con un relevo bueno estaría Si tiene ritmo Adrián Claro, igual no quiere Igual ve que no va tan sobrado A ver No, no, no quiere Vale, no quiere Si no se ve mega sobrado Está bien Uy, uy, uy Uy, uno menos El líder Aquí va líder Los dos primeros Primeros y segundos Estaban ahí Hemos pasado dos Cristiano está contento con Gracias Gorri Madre mía Están vivos los dos A menos Samson Sí, Vlado no Pero Samson está vivo detrás Samson está vivo Vale Vale El podio es real No te flipes Vale A ver cuántos vamos del líder Porque ahora el líder Claro, está el reativo roto Hasta que pasemos por meta Pero sí Siguen peleando los primeros Serán menos Pero siguen peleando O cuando nos viene de muerte Evidentemente Nunca mejor dicho lo de muerte Sí, 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 sí Bueno, lo está roto Muy detrás Samson Está apartado Adrián Que si no se lo iba a puesto Vamos, eh No paréis No paréis No paréis No paréis No paréis de pelear No paréis No paréis Y viene Samson Que es increíblemente rápido Así que Que nos tire el palante Espero que adelante En meta No antes Que no haga el bobo aquí A ver, si hace el bobo Levanto el pillo Pero Tío, es que lo haga en meta A ver ¿Qué hace? Vale, se espera aquí Tiene todo el sentido del mundo Samson quieto ahí A la curva bien Eso es No te voy a defender Quiero que me pases Ahí está Eso es Eso es Perfecto Vamos, eh Que vamos a llegar Vamos a llegar Vamos a llegar Estoy seguro Estamos ahí Es que estamos ya muy cerca Es que miramos Igual acabamos Dados la vuelta Pero Pero vamos Y siguen peleando Siguen Bueno, pues Está pareciendo lo de Barber De la semana pasada Lo que Viniendo desde atrás Nosotros Ha llegado De hecho Adrián 2.0 Delante Nosotros ya También Vamos Ya vamos a estar aquí Encima Madre mía Tú Estamos a 7 segundos Del Del líder Estamos ya A varias décimas De pillar el rebufo Del grupo Va a ser un no parar Ya que al final Está claro Está claro Presumo que no Qué mala Es una curva Samsung Creo que ahora me lo ponga fácil Levanta el pie Hagamos la curva V por el sitio ¿En serio? Samsung Ok Vale Me he sentido bien Levanta Pero es que Samsung no usa la cabeza Coño Si hubiera hecho la curva Bien Vale Pero La has hecho como el culo Vamos a A seguir no peleando Me lo he puesto fácil Yo Coño Vamos a Primero llegar a estos No sé No sé Qué sentido Ha tenido eso No conviene perder tiempo Aún esta Gilipollez No están peleando ahora No están peleando ahora Ahora de nuevo Pásame tranquilamente Quieto 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 Vale Vale Te levanto el pie Ponte en tu sitio A ver si siguen peleando Que ahora de repente han parado Samsung se va a coger champiñones Perdido bastante en esta vuelta Si no están peleando los dos primeros Lo cual es malo ahora A ver Estamos cerca Tarde o temprano tienen que volver a hacerlo Digo yo Estamos ya a mitad de carrera Vamos Samsung Que tiene mucho ritmo Mostralo Si va a haber drama Pero yo lo que quiero es más Bien que peleen Y que lleguemos Para ver el drama de cerca Si me dicen después de la primera vuelta Que vamos a estar aquí A punto de pegar a estos Mira claro Ahora se está quedando atrás Pero queremos pelea por el P1 Por el P5 no nos vale Es más Puede ser peor Si se van tres igual Si se ponen de acuerdo Pero necesitamos que ahora peleen bien delante A por el bote Por el bote Una curva de Samsung No es ninguna maravilla Pero viendo lo que ha hecho antes No voy a atacarle Porque si la ataco Y perdemos más tiempo peleando Pues mal Y me da miedo empujarle con el Skippy Es que me aterra Me aterra Me aterra Me aterra Me aterra Me aterra Se puede pero Me aterra No Vamos joder Me han doblado ahí Ahora si están peleando los Skippy Hay un corte ahí con el cuarto y el quinto O el quinto y el sexto No sé ni dónde estamos ya en posición Uno por la hierba adelante Que es Adrián Por cierto Que estaba ahí justo delante de nosotros La falla encima Uy 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 Con susto me ha dado Con susto me ha dado ahí Pizzonia Estamos eh Estamos Estamos señores El lado detrás es 3.7 Misma distancia No se ha quedado Pero tampoco se ha acercado Vámonos Se me ha petado el chat Ha vuelto el chat Bueno Youtube no Youtube está muerto como siempre Pero el de Twitch no me parece nada No 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 te desconcentres con el chat de Twitch No te desconcentres con el chat de Twitch No te desconcentres Vamos Que vamos a llegar Estamos 200 espectadores en Youtube Youtube si os gusta esto Aunque no habléis Porque os da vergüenza Un me gusta Que es anónimo Siempre se agradece Cuidado 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 Madre de Dios Voy a aprovechar eh Este ahora que está confuso Vamos a aprovechar sin fliparte ahora No he querido aguantar Vale 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 Hacias en el López Águila No te lías grande con el chat ahora No te lías tanto que no está el momento para satiar Madre mía ¿Dónde me he ido ahí? No no te metas ahí Samson ¿Pero a dónde vas? Pero 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 ¿Habéis visto lo que ha intentado este señor? Dios santo ¿Para dónde ibas? Joder Flip Y blado y lloré detrás van a llegar Vamos seguro Puro bala hace falta el Samson normalmente Madre yo he salido como el culo He salido fatal Por hablar He salido horrible Podría que no se muevan delante ahora Pero van a hacer serpiente evidentemente Debo para aguantar la posición Vale con calma Sin hacer el burro ahora No te acerques innecesariamente a él No te acerques innecesariamente a él Creo que me toca acceder en esta Que se ha accedido él Ahora me toca a mí La hora que aquí paralelo en esta curva Es frenada Samson se nos ha ido a Uy cuidado Adrián detrás Es que mira como están Vamos parados Cuidado Pizzonia por favor Es que van parados delante Y Samson se fue a buscar Esmeraldas Del caos Va a ser jodido sobrevivir a esto Va a ser jodido sobrevivir a esto Es que Es un peligro tremendo Lo que está pasando en la zona del medio Oye ya Se me ha olvidado hacer esta curva bien Quedan seis vueltas ¿Te hago mal asunto? Me acuerdo todo el rato Mal asunto ¿Habrá que sea muy pronto ahora? Muy pronto En doblado encantado Bueno encantado no sé Pero no nos estamos liando Claro con esto No me extraña Uy 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 no 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 ¿Estoy intuyendo en Sir White Con Geoff por dentro? ¿Lo estoy intuyendo? Luego se ha cortado al final No te abras ahora Por Dios Así se lleva el segundo al primero Es Adrián El primero O sea El que estaba delante de nosotros Antes de la remontada Aquí yo pensé que iba a hacer el Sir White La primera curva por dentro La segunda Tierra No he podido cerrarme ahí Tengo la última curva Tengo la última curva Tengo la última curva Madre mía Madre mía Buena hora Buena hora Detrás me ha tocado tierra A ver Jeroen y Adrián Van a estar aquí Ahora se han quedado un poco Pero vamos Encho está en este grupo Si está Ahí delante Sorry Bien sorry Madre mía Madre mía Cuando vuelven los coches ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me ha puesto Me ha puesto Ha habido drama detrás No va a levantar el pie ahí No Ahora sí Ahora sí Debería ya Regua la última curva Adam Adrián Regua Los cojones Estás a 20.000 kilómetros Está a 20.000 kilómetros Ya que estamos corriendo Tranquilamente Oh Oh Joff y Adrián Fuera Quedan Adelante Aguantamos Adam por fuera Fácil No tan fácil Joder 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 Tirof No sé dónde está el tirof Aquí No Aquí No Aquí Ya está Le he dado 20 botones Alguno era Fueron los dos primeros Alguno era Señores No fuera Adam No quiero estar aquí No quiero Pero claro No puedo estar en otro sitio En otro sitio No, 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 no No, 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 no Qué mala ha sido esa Qué horrible ha sido esa No te abras más ¿A dónde vas? No lo ha cedido atrás Pero claro No tenía por qué hacerlo Revolta para el final Revolta para el final La madre que me parió No llegó, ¿no? No llegó a three-widearlo Le voy a impedir a Adam Que haga la curva abierto A ver si le puedo pasar aquí En la zona de arriba Muy complicado Muy complicado Oh my god Oh my god Acabo de ganar el señor ¿Quién ha ganado? Cristian No me quiero meter aquí Pero Cristian tiene la carrera Muy ganada ahora Vamos al four-wide Me condenzo en medio No hay sitio No tengo sitio Pero sí para meterme en medio You're in the middle Three-wide Two-left to go Two-to-go Still there Yo la cago yo Yo la cago yo Clear on the left Two-wide Still there Hold your line Right side You're in the middle Three-wide Still there Still there Still there Still there Hold your line Clear Car right Clear Clear Te voy a ir, lo sabes, ¿no? Te voy a ir, lo sabes, ¿no? Te voy a ir, lo sabes, ¿no? Y tendré que fingir que algún simulador está en el mismo universo que esto, por Dios ¡Madre mía! ¡80 de ahí, Red Team! ¡Venga! Así, así, así Joder Madre de Dios ¿Dónde estábamos en la primera vuelta? ¿Dónde está...? Oye, lo de la última vuelta, ¿qué cojones ha sido eso? Vale A ver, primero, ¿cómo hemos pasado nosotros? Porque aquí... Ahí has aliado Y aquí yo digo, por la pista no, pero mira, se ha quedado en todo en medio Y aquí, pues nada Maniobra evasiva Maniobra evasiva y he hecho lo que tenía que hacer ¡Uy! He visto al 17, digo, no te metas todavía Aquí está Benji ¡Ay! ¡Fa! Le ha dado encima a pobre de Tebrix Evidentemente sí, es fallo de Benji Pero es que es dificilísimo eso Estamos todos pegadísimos Es una frenada muy complicada Es la primera vuelta más todavía Y a la mínima aquí alguien mida un poquito peor Porque justo ha visto que el de atrás estaba un poco más cerca de lo que esperaba No sé qué A ver, Benji es el de delante Y aquí... Sí, es verdad, es que claro, le iba a dar otro Es... Es una pena Ahí lo mejor, claro, es fácil decirlo ahora Lo mejor aquí es que cada uno se vaya a un sitio diferente, ¿sabes? Como hacer una salida en doble fila Claro, fácil decirlo Después de ver esto Pero estás en carrera ya Aquí, claro, si uno va por la derecha o por la izquierda Derecha a izquierda Pues bueno, dices Venga, calma, que estamos todos tan pegados que Sabemos que Si al menos así tenemos más opciones Y punto, y ya está Y aquí ya Da igual lo que hagas, que frenes o que sea En esta marabunta Y ahora el de atrás ahí El de Taco Bell Aquí digo, todavía me quedo por la pista Pero al final he dicho, no Aquí no, no hay pista que valga No hay pista que valga Aquí he tomado de las de Villadiego A la izquierda, a la hierba Con mis taquitos Y parece mentira que después de esto Hayamos llegado donde hemos llegado ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? Gracias, Maki Ahí se lo ha movido tarde el lado Pero aquí ya no Y aquí ya... Claro, es que... Para mí el problema de esto Es que los dos que están a los lados En vez de estar a los lados Se van como un poco para el medio Para el medio Para el medio Es que aquí ninguno hace un movimiento exagerado Pero claro Fijaos Me parece absurdo por parte de los dos Por Vlado y por Samson En plan, ábrete un poco más No, no, no vas a ganar nada Porque el hueco lo sigue teniendo ahí Luego y al final no cuando se le cierra ¿Sabes? A ver El tema es que aquí, claro Queda mucho para el final Es cierto que perfectamente Cristian podía haber levantado Pero Cristian creo que es el que más recto va Que igual Podías haber levantado Pero después de verte aquí encerrado En plan, hay hueco Y aquí el de la izquierda un poco tal ¿Sabes? Que aquí tampoco es que Cristian Intente adelantar Está ahí O sea, no es cuestión de que busque Meterse en medio de los tres O frenar más tarde Está ahí Vlado En vez de estar más a la derecha Está un poco más a la izquierda Y se rozan y... Papá No sé Para mí Es un poco cabezonería Igual de los tres Pero no le puedo culpar a Cristian Del accidente Para mí en absoluto Vamos Mira dónde está Samson Con un freeway de aquí Con esto No sé No Lo veo necesario Tanto por parte de Samson Como de Vlado Y sí, también de Cristian Por el tema de no levantar Pero no hace ningún movimiento extraño ¿Eh? Es... Sí, claro Cristian De hecho al final no Él no apura la frenada En ningún momento Cristian No apura la frenada Pero claro, está ahí Está ahí Está ahí No hace nada especial Está ahí Está jodido Vale, esta es la muerte de Samson Que ha sido, imagino Que por intentar girar a la derecha Con un coche a la derecha No había hueco Ah, no Ah, ha tocado Vale, ha tocado a Adam Ha medido fatal Y adiós Esto es lo que hemos visto nosotros detrás De... ¿A dónde ibas? Esto A ver, no creo que vaya A tirarse ahí por dentro Pero... Porque parece que Cristian se abre un poco Pero no sé Es un poco... Es también innecesario Diría yo No sé A ver, señores Disfrutemos De esto Yo la de Taco Bell Aquí casi nos tocamos los cinco Porque todos queríamos ceder Pero no sabíamos cómo Y aquí vamos Ya Cristian se había ido delante Y ahora Vamos Yo aquí digo A por el Fort White No había hueco Me meto con Enzo Me pongo detrás de Enzo Y a ver qué ocurre aquí A ver qué ocurre aquí Y ante la sorpresa de todos Repito El número uno Adam Es australiano Está a la otra punta del mundo Y aún así Three White Con Adrián Y lo hemos mantenido aquí Pero sobre todo Está de aquí Creo que aquí Adam Me ha cedido un poco en esta Porque si no ya ¿Qué haces? Madre mía Es que me quedaba más remedio Hemos aguantado por fuera Me he ido a la tierra aquí Hemos adelantado ya aquí Nos hemos puesto detrás de De Enzo Y aquí detrás han peleado mucho Ahí estamos Delante Cubriendo ahora Frenando más tarde Lo normal Adam y Adrián peleando Esto ha hecho que nos Podríamos ir mejor Aquí se han tocado creo Adam y Adrián En esta curva A ver Uy parece que se ha cerrado Un poco Adrián ¿no? Daba la sensación ahí No muy bestia Pero parece que se ha cerrado Un poquito Adam estaba muy por dentro Aquí he ido a atacar Pero Enzo ha frenado muy tarde Sin más Y ya está Aquí yo sabía que lo tenía ya No quería celebrarlo Pero aquí sabía que lo tenía Porque sabía que iban a pelear Sabía que iban a pelear Vamos Ya han peleado Ya me lo han puesto más Eso es fácil Aquí ya Claro No cede ni Dios En esta igual cede ¿Sabes? Siguiente cedo Pero en la última vuelta Tira por aquí Intenta aguantar Molesta lo máximo posible Aquí se ha ido a larguísimo Bloqueando a Adam Aquí ya claro Adelantar antes de meta Es difícil Uy Al milímetro Es que el net cold El net cold De erasing ¿Eh? El net cold ¡No!